que ponga yo con derechos de autor. Señoras y señores, nos vamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Llegó la gaita, ya está la gaita. Buenas tardes, gracias por su amable colaboración y asistencia. Y está para los buenos bailadores, y está para los buenos bailadores, llegó la gaita. Llegó mi carnalote, el oso mono. ¿Cómo estamos, oso mono? Quédate con el oso y no te pones el mono. ¡Viva! Llegó la gaita. Llegó la gaita. Gracias a ti por la participación Programación, gracias Estamos pendientes Misiones cabrón, gracias Sonido Almanegra Misiones cabrón Misiones cabrón